Y lo están muy malos. Es así de fuerte, pero no estoy fuerte. Es así que cuando tenías una bomba, te lo pongo. La mía bomba es fuerte adentro de tu casa, y nos siga manteniendo la tuya. No hay otra bomba bastante. Y vos ya la tiraste a poquito. Sí. Lo que pasa es que no explotó, porque justamente la tiraste igual que yo. Vos no te enojaste y yo te digo algo. Vos no te enojaste y yo te digo algo. Hay confianza en cómo te dicen. Sí, sí, sí. Yo, para mí, el cordobés se quiso matar. Para mí, el participante del número 19 es él. ¿Qué? ¿Estás haciendo una pregunta? ¿Qué? Honestamente, los dos están pillando el tema. Sí. ¿No es ahí? ¿Seguro? No sé, ¿eh? No sé. Me acuerdo. No sé, para mí que... Sí, ahora que... O sea... Sí, puede ser. No sé cómo va a ir la boca. No, no vale, si vos no querés. No, seguro. Pero para mí... Tiene sus cositas, ¿eh? Para mí... Y más, ¿viste la voz? La voz de... 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 Eras, hija de puta. No querías decir a nosotros. ¿Qué? No. No. No, no. No. No puedo, chicos, así confío en mí no puedo. No quiero. No quiero. No quiero. Voy a ir acá por una opuesta. Confío en mí y no quiero... Si. Nosotros logramos cosas muy profundas, que nadie dijo nada. Acosta que lo adivinaron ustedes, yo no dije nada, yo no puedo mentir, ahí dijo, mamá, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué haces este loco? Y después, relajo con la tucu, relajo con la tucu, relajo con la tucu, relajo con la tucu. ¿Pero ves la cinta? Bueno. Menos a Sorache, que la quemada está esperando. Yo les dije que no las voy a besar. ¿Acá es? ¿Está bien? No las voy a besar, ya lo dije. ¿Por qué causa? A mí no me gustan las mujeres con novia. Después, no me disfruten. No, aparte, ¿viste que dijo...? No, no, chicos, no, yo no le... ¿No es la propósito no? ¿No es la propósito no? Por eso se cree, por eso es que se cree el diseño, ¿no?